Denver, un hombre que fue acusado de robar un tractor y de llevar a la policía de Denver a una persecución de baja velocidad, también es acusado de morder a un perro policía y robar dos automóviles. Lea también, ingresó a una casa en la oscuridad de la noche para robar Wifi Beth McCann, fiscal de distrito de Denver, presentó el jueves 23 cargos contra Thomas N., de 37 años, relacionado con el incidente del 20 de julio, incluidos 10 cargos de delito grave. Acusan a hombre de robar tractor y morder a un perro, foto ilustrativa, en In. A Kurt Pixabay lea también, su esposo no regresó, lo halla en Facebook 15 años después se desconoce si el acusado tiene un abogado. Las acusaciones incluyen tres cargos por robo agravado de vehículo, tres por no reportar un accidente y uno por crueldad contra un perro policía certificado en servicio. Las autoridades dicen que robó un auto y luego una grúa, antes de llevarse el tractor de una instalación del departamento de aguas municipal. Después de un rato una patrulla embistió al tractor por el frente en el centro de Denver, obligándolo a detenerse, en esta nota, Estados Unidos perro morder robo.